Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones, es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. Mandamos saludos para los siguientes usuarios, Gaby Oscar Mendoza, Víctor Ríos, si quieres ser saludado solo escríbelo en los comentarios, ¿Qué edad tiene el anticristo? Pues él nació en el año 2000, el 11 de diciembre, por lo tanto él tiene una edad de 16 años, con esta edad podemos saber cuándo aparecerá en la tierra para reinar y por tanto cuándo será el apocalipsis, pues exactamente faltan 9 años para su aparición en el planeta, él se presentará cuando tenga 33 años de vida, por lo tanto el apocalipsis comenzará en el año 2026, aparecerá como un líder espiritual que combatirá la pobreza y el hambre, realizará grandes milagros curando a personas tal como lo hacía Jesucristo, aparecerá en todas las señales de televisión, dando un gran discurso sobre el planeta, diciendo que si queremos acabar con las guerras y los conflictos deberemos unirnos como humanidad y como seres humanos, de esta manera el nuevo orden mundial se logrará, una sola religión, una sola moneda, por cierto la moneda tendrá la marca de la bestia 666 y la gente se dará cuenta de eso, lamentablemente para ese entonces será demasiado tarde, pues la gente ya estará esclavizada, el anticristo empezará a raptar personas para clonarlas en los laboratorios, básicamente harán a los humanos robots con cerebros humanos y con corazón, pero en cuerpos de androides, serán máquinas biohumanas, esto lo hará el anticristo para que nadie se revele contra él ni desobedezcan sus órdenes, en ese momento viéndose las verdaderas intenciones del falso mesías, los cristianos empezarán a escapar y es ahí donde comienzan la persecución de cristianos, muchos humanos que estarán en contra del anticristo usarán el internet como arma y comunicación para tratar de derrocar a la anti mesías, pero en ese momento el anticristo hace fallar todas las computadoras mediante un ciberataque que deja a las computadoras infuncionables, y el plan para derrocar al anticristo falla, pero cuando en el reloj se marque el día final de su autoridad y se cumpla la fecha del armagedón, que eso será en el año 2050, entonces el anticristo escapará teletransportándose a otro lugar del universo, y a partir de ese momento será perseguido por todo el universo, será buscado en planetas, estrellas y galaxias, hasta que se le encuentre para su juicio final, será buscado por los ángeles de Dios, si te gustó el video dale like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver y suscríbete a este canal.